Miren, ¿usted vamos a ver el video viral? Sí, a ver, pónganme el video viral de hoy. Un elefante se columpiaba. ¡Ay, ay! ¡Ay, patitas, pa' qué las quiero, eh! ¿Cómo ven este video de un simpático elefante? Le saca tremendo susto a unos chavitos que andaban por ahí merodeando en sus tierras. Este video se hizo viral porque pues todos pensaron que a lo mejor el elefante iba a atacar, pero parece como si les hiciera una broma y se aleja sonriendo. ¡Mire qué lindo Dumbo! Afortunadamente nadie se ha lastimado en este video. Y ahora sí, 6 de la mañana con 30 minutos en punto. Participe con nosotros en nuestra pregunta del día. ¿Cuál es el regalo ideal en el Día del Padre? Mire cómo va el resultado hasta este momento. 31% dice que un libro, 32% loción, 32% ropa y 5% vino. ¡Ay, ajá! Si a todos los papás les encanta, ¿sí o no? Participe con nosotros, hacemos una pausa y regresamos. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Imagen Noticias con Paco Sea Lunes a Viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión